¿Qué onda mi gente? Pues este va a ser un nuevo video en el cual se va a tratar ¿Qué tanto me conoce Marcos? Van a decir por qué Marcos y no Gail y Kevin Porque yo y Marcos somos los últimos dos de la familia, los últimos dos hermanos Y era con el que más me llevaba, con el que siempre andaba juntos Así que dije, hay que hacerle las preguntas a Marcos a ver si ¿Qué tanto me conoce? Como es cierto, porque era el que más me enfadaba De los tres hermanos, el que más me castraba y me decía cosas y me hacía bullying Así que, y de la manera que nos vamos a dar cuenta ¿Qué tanto me conoce Marcos? Va a ser mediante unas preguntas que yo le tengo a él Pues obviamente hacia mí Échale, échale Y también al final, o sea, voy a hacer otros videos también con Kevin y Gail Para ver quién de los tres me conoce más, así que hay que darle Hay que darle, hay que darle, hay que darle, chica Comenzamos gente con la primera pregunta Y la primera pregunta que le voy a hacer a Marcos va a ser ¿Cuál es mi nombre completo? Porque mucha gente no lo sabe La gente no lo sabe, yo sí lo sé Su nombre completo de mi hermana es Jesús Maybé Castro Cárdenas La segunda pregunta va a ser ¿Cuántos años tengo? Tienes 22 años No 21 21 Pero cumple 22 este año pues, o sea, este año cumple 22, qué verga Bueno Y la tercera pregunta va a ser ¿Qué es lo que más me gustaba hacer de niña? ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niña? Pero sobre, ¿a qué te refieres? O sea, o sea En Astar o así, ¿no? Porque me vas a decir que lo que más me gustaba Me vas a decir que chingar a mi mamá Pues lo que más te gustaba, pues andar de vaga O, sí, pues andar de vaga no te gustaba estar en la casa Porque tú nunca fuiste de practicar Ni jazz, ni nada, esos rollos, así que Pues yo creo que lo que más le gustaba a la mayoría es andar de vaguilla ahí con las vecinas De una casa en otra La verdad sí era eso, mi mamá tenía que marcarle a la vecina de una vez Y está la mayoría y no, pues le marcaba a la otra a ver hasta dónde me encontraba mi mamá Muy bien entonces, muy bien Sí, vámonos ¿Cuándo cumplo años? ¿Cumples años el 23 de julio o el 26? Estás equivocado El 23 de junio, Iván Domero ¿Julio? Junio ¿Tú cumples en julio? Yo cumplo en julio El 26 de julio El 19, el 26 cumple Daniel Ah, sí, cierto, me equivoqué No, no, pues que la conozco Si me preguntan ¿Cuándo cumple años, mis hermanos? El Kevin C, porque es una fecha pues Muy importante, ¿no? Muy importante, aparte de hacer su cumpleaños Muy importante para todos Pero, ay, disculpenme, qué verga Pues, se me olvida ¿Cuál era una de las cosas que más me gustaba? O sea, me refiero de que Algo que me gustara, pues ya sea jugar No, qué verga, pues A ver, ya me preguntaste eso ¿Qué me gustaba más de chiquita? Pues fue algo así No, de mí, o sea, de jugar O sea, de juego Porque ya sabes que a mí no me gustaban Pues que nunca le gustaban Ni las muñecas, ni las Barbies Nada No le gustaba nada Entonces ¿Qué es lo que más te gustaba? No, pues no me acuerdo Pues a ti de niña Mi papá sí te compraba Que los videojuegos esos Bueno, pues Desde entonces Desde ese entonces Pues no sé Cuando salieron Me acuerdo las Laptops chiquitas, las mini Y la compró una ñapana Y bien cuántos salieron Cosas que a nosotros no nos compraba Pues la consentía el viejo Pero no Pues no recuerdo exactamente ¿Qué te gustaba jugar de niña? Pues no te gustaba nada Qué verga Más que andar ahí entre nosotros A mí lo que más me gustaba Era siempre yo de niña Uy, le quitaba las pinturas a mi mamá Me pintaba Me ponía los tacones Y ahorita van a decir Y ahorita ni te maquillas Pues antes me gustaba Ahorita ya no De niña pues al modo Las niñas quieren hacer Lo que hacen las grandes Y esta sí te la vas a saber Y las grandes Quieren hacer lo que hacen Las niñas también Esta pregunta sí se la vas a ver ¿Quién era mi mejor amiga De la infancia? O sea, me refiero En la primaria La Abby La Abby, gente La Abby es una amiga De la maquilla Que haya salido aquí En los videos Ella mero Y esta En vez de 15 años No sé si te acuerdas Cuando mi papá me decía No, que te voy a hacer 15 años ¿Tú qué me decías? Que yo le pidiera a mi papá Que porque primero Lo ibas a usar tú Y después yo ¿Un carro? Un carro, gente Marcos me decía Piden un carro Mira, yo lo uso primero Ya que puso Es tu 16 Lo usas tú Imagínense, gente ¿Cómo iba a estar el carro En un año? Iba a estar bueno Sí, Marcos Le pisa Imagínense nomás Era un carro No, iba a estar bueno el carro Era tener kilómetro La siguiente pregunta es ¿Quién me enseñó a manejar? Su servidor Y servilleta Marquitos Todavía Cuando íbamos a Mexicali Yo le traqueaba Ya vamos al agua Vente para que amaneces Y pues Yo le enseñé a manejar Me enseñó a manejar En un áltima de mi mamá Un áltima En la Roo En la Roo Y en un áltima blanco Sí, en el otro Un áltima 2008 2009 Por ahí más o menos Qué tiempo Era en el Calorón Qué desnudoroso Era también Y aquí La siguiente pregunta es ¿De quién Yo era Más la consentida ¿De mamá O de papá? Pues de mi papá 100% No, porque mi mamá Era bien batallosa Esta mujer Hasta el momento No creen que Que es una chica paloma Yo era la más consentida De mi papá Y hasta la fecha Sí, la mayoría Es la consentida Del viejón Y Es que es la única mujer Qué tipo de música Me gustaba más Y me gusta hasta ahorita Hasta ahorita Todavía más Pues yo la verdad Nunca Me he dado cuenta Ni escuchar La mayoría Como todas las mujeres Día en día Pues escuchan Que reggaetón Que el maluma Y todo eso Yo la mayoría Siempre me he dado cuenta Que escucha Pues más música norteña ¿No? Sí Nunca me ha gustado El reggaetón Ni el pop No es para mí La mayoría Escucha corridos Música norteña Ni la música en inglés No somos amigos No, no le entiendes No, pero de todas maneras No, no me gusta La siguiente pregunta era ¿Qué quería ser de grande? Aeromosa Aeromosa Yo quería ser aeromosa Sobrecargo Sobrecargo La siguiente pregunta es ¿Quién me hacía más bullying? Saluditos para todas las aeromosas Hermosas del mundo ¿Quién me hacía más bullying? De los tres ¿Quién me hacía la vida imposible? Miguel Hidalgo Su servidor también Él me hacía la vida imposible Gente Era cariño O sea Yo la estaba haciendo Una mujer Cabrona Pues para que no la hiciera Pendeja tan fácilmente Y parece que Que se agarro un poquito callo Era con el que más me enfadaba Muchos me han comentado ahí En unos videos Que se oye a fondo Oye Es porque Marcos Te decía chore Te decía rumbo Gente Le voy a confesar Con eso me mataba Con eso me hacía llorar Y llorar Y llorar Si yo quería hacer Llorar de la mujer Nomás le decía chore una vez Con que le hiciera tres, cuatro veces Sí, tú chore No me digas así Le voy a decir a mi papá Chore La mujer era de esas Que le Que le Taba bien morría Y le marcaba a mi papá Le agarraba el teléfono a mi mamá Y le marcaba El teléfono de casa Marcaba yo Y Me está diciendo chore Ahorita que llegué Y si llegaba mi papá Y Hasta una Pela me pegaba Y veces Pero era cosa que Me valía un poquito Me decía cosas Y si mi papá andaba afuera Yo le marcaba Y me decía Ahorita le voy a marcar Hija No te preocupes Y miraba Pasaba tiempo Y no le marcaba Y le volvía a marcar Hasta que le marcaba a Marcos Y le pegaba una regañada La cual no le hacía Pero Pero diles ¿Por qué te decía chore y dumbo? Pues porque No De más chiquilla La mujer estaba orejona Yo de más morría También orejón También Le puedo enseñar fotos Ahí orejón No verga No pues ellos ya han visto La mujer estaba pues Orejona pues La neta no estaba tan orejona No Yo le decía chore y chore Y rumbo Y En sus 15 años No Iban a ser No Iban a ser mis 15 años Iba a ser la sesión Y yo le dije a mi mamá Si no me operan las orejas Yo no quiero 15 años Y no quiero sesión Así que me operaron las orejas Y nomás me la sesión Para atrás Nomás Y pues ya no estoy orejona Como pueden ver Y me acaba de descubrir Porque me han preguntado Que si tengo Operado algo de la carga Y nunca les he contestado Así que Tengo operadas las orejas Ni se nota Quedo igual No es que Trauma de ella Pues yo para chingarle Trauma que tenía Porque él me hacía bullying Chores, dumbo, elefante Decía yo Que verga A mí me hacían muchos sobrenombres Y no me operé No me hice nada Tenía que aguantar barra Esa pregunta Te la tienes que saber ¿Qué me gustaban más a mí Que me amanecieran? Barbies o nenucos Los nenucos son pues los bebés Pues sí Yo sé que los nenucos La primera me gustaba Que les amanecieran Un nenucos O una cocina Un salón de belleza O caja registradora Así es cierto Con dinero a la verga Y que saliera caja Yo siempre decía Que a mí me hubiera gustado Trabajar Niña ahorita ya no En el Walmart En la Soriana O en un Otso Porque a mí me gustaba mucho Estar en la caja registradora Con un carrito del súper Y marcando La verdad Ahí seguramente va Y se pone en la caja De los pollos No, aquí a ella no le gusta Eso era antes Por eso dije antes Ahorita ya no La siguiente pregunta Era que ¿A cuál de los tres hermanos Respetaba yo más? A Gail A Gail La verdad Yo siempre respetaba más a Gail Porque Gail era de que Mi papá me dejó a cargo de ustedes Y no me pueden decir Ni una dosería Y le decía ¡Chinga tu madre! ¡A mal! ¡A mi be! Papá ya no me dejes a cargo No me hacen caso No me hace caso A los plebes Cuando hacíamos caso Ni Kevin Ni yo Ni nadie La verdad La verdad Le voy a confesar A él nunca le dije Ni una grosería A Marcos Y a Kevin Sí Pero más a Marcos Pero a mí me daba risa Pues a mí no me ofendía Yo le chingaba Para que me dijera grosería O sea Fue la verdad De los tres hermanos Yo de niña fui la más grosera Ahorita ya no Ya no tanto La verdad Otra pregunta ¿Cuál Es mi color favorito? ¿Cuál piensas tú Con qué color me ves más? ¿O qué color ves más? ¿Blanco o negro? Blanco y negro Sí Esos son mis colores Más favoritos Y otra pregunta ¿Cuál Es mi comida favorita? O sea ¿Cuál es lo que más Como pues? Yo pienso que Sushi El sushi Es mi comida favorita Y la comida china también Ah Pues le ando de cerca Ajá ¿Cuántos hijos Has escuchado Que quisiera tener? Pues nunca te he escuchado Pero viendo ahorita Con un hijo Yo pienso que tú Vas a llegar a tener Por lo mucho Tres hijos Tres hijos Yo siempre he dicho Que yo quiero Tres hijos Porque son los que Caben en el carro Uno en el medio Uno en la otra orilla Y en la otra orilla Antes de que me digas Existen las avalanches No me gustan No me gusta la mamá El móvil No me gusta No, pero no es avalanche Esa Pero una suburbana Un atajo Le caben más gente A eso le caben cinco Largas Allá atrás Yo si Dios quiere No tengo ni un hijo Pero me gustaría Tener un kinder A la verga ¿Y voy? Varios loquillos Se ocupas una combi completa Él lo verga Me compra un autobús Y los he hecho Todos arriba ¿Cuál ¿Cuál antes Era mi miedo De niña? O sea ¿Qué tú crees Que me hacía llorar? ¿A qué le tenía miedo Ya sea algo O a una persona O algo ¿A qué le tenía miedo? Pues no me acuerdo Porque siempre No te ha dado miedo Nada casi No me acuerdo Que te ha dado miedo Yo nomás le tenía miedo A una persona Gente Si era una persona Que vivía en Chinitos Un borracho La mamá la tenía terror No lo podía ni ver Me escondía abajo en la cama Y se tenía como loca Y se enojaba la mamá Pero no te preocupes Nosotros cuando llegamos Para su casa Ahí Ahí lleva Su casa bien Pero ve los videos Ahora Ya es una persona Rehabilitada Y ve los videos No Él lleva bien borracho Él se va a acordar Le mando un saludo Al compa Rodo A mí me cae muy bien Pero nosotros Estábamos morrillos Nosotros teníamos 12 y 13 años Y 14 Ya manejábamos Entonces íbamos Y dejábamos Ese señor Era un regador De mi abuelo De las tierras De con mi abuela A su casa Y siempre andaba bien pedo Pedo, pedo Y lo echábamos A la caja de la camioneta Y ahí íbamos Y pegamos un frenón Y se estrellaba La vera con el río de atrás Y pegamos un acelerón Y se estrellaba Contra la tapadera Y A veces sí llegaba Bien verillado El compa Rodo Pero Viejo Ustedes siempre andaban Bajo los efectos Del alcohol No haya reflejo No haya defensa Y Y es parte Del alcoholismo Pues perdón Pero ya sabes Que se le estima Mucho el viejo Tengo mucho sin verlo Pero estamos No, no No lo habían manejado Ese fue otro Fue como el 2014 Ah, ese que ese También tuvimos dos Sí Fue como el 2014 El 2014 Pero no lo tuve mucho Porque no me gustaba Era cuando mi papá Me lo dio Cuando iba al Tech Milenio Y no me gustaba No me gustaba Lo chocó Kevin ese No te vas a llevar Ahora mi camioneta Sí Y yo me la llevaba Como un duro en el Altima No me gustaba para nada Y después me llevaba El carro de Marcos El primer carro Pero no Eso fue Tú ibas en el Valladolid Ah, cuando le robé El Mercedes Fue en el Valladolid Sí, la me bebe La me bebe En el Valladolid Ahí en la prepa Y sabía que nos despertábamos tarde Una vez le robó el carro A Kevin Y una vez me lo robó a mí Ay, lleguera Y me morría de prepa En un pinche Mercedón Tirando barra La sierra mía te llevaste Mi troca Ya tenía una sierra Muy pérdida Ah, al Valladolid Fue la sierra Se la llevaba Fíjate, despertaba yo Y la troca no estaba Sin permiso No, túmbate No, pero al Tech Milenio El que siempre traía Era el amarillo Ah, el Challenger Y una vez gente Me llevó el Corvette Una vez nomás Me acuerdo también Llegué yo acá Bien chila Y me estacioné En el Valladolid ¿No estás tapando el dedo, verdad? Traía un alboroto Los vigilantes Ahí de que Un Corvette azul Que aquí están Marquitos Toys Y que no sé qué Y todo buscando Marquitos Toys Y Marquitos Toys No estaba poniendo una parte Yo me lo había llevado Fíjense, nomás fui a dos clases Pero si no lo pediste Esa vez sí te lo pedí Me quería llevar mi Corvette ¿A qué? La prepa La prepa en el Tech Mil Y pues lo presté Y pues tiró barra en él Y por último ¿Cuándo fue La primera vez Que yo choqué? La vez que chocaste La Mercedes de mi mamá Sí, esa fue la primera vez Y Otra pérdida total Y así Pura de esas Pega un choque Y se acaban los carros A la verga Pero ya no he chocado O sea, la última fue Cuando me he chocado En el Jeta Que Marcos subió video Que no lo creía Yo hubiera dicho Choqué La verdad Pero no choqué Porque hasta la fecha Me preguntan De qué Y la verdad Si chocaste o no Al Jeta Que llevé allá En el taller guerrero Sí, allá Pues Estas fueron las preguntas Que yo le tuve A mi hermano Marcos En sí pues Hay muchas preguntas Que le puedes hacer Pero son muy obvias O sea, es obviamente Que las va a saber Así que quise preguntarle esto Para ver si se acordaba Para ver si Si se la sabía Una que otra No se la supo Pero como dice él Mi papá no se acuerda Ni cuando cumplo años Que soy su hija Ahora Marcos Le anduve cerca Pero le anduve muy cerca Gente pues Quiero agradecerle A mi hermano Marcos Por estar aquí Por acompañarme En este video Porque le dije Pues le pedí el favor Oye Marcos Quiero hacer este video Y pues me dijo que sí Agradecerle por estar aquí conmigo Compartiendo esto con ustedes Como les dije Más adelante Voy a poner también A Kevnia Gail Para ver Quien de los tres Me conoce más Con otras preguntas Porque Si pues diferentes Pues ya van a saber No pues sí Pues diferentes Pues movidas Así que gente Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos dan a mí Bueno a mis compañeros Y a mí Y puro MT No sé qué quiere decir Mi hermano Se los dejo No pues que les agradezco El apoyo que le brindan aquí A mi hermana A mis hermanos A mis compañeros Así como el gordo Que está grabando El hurtado Que se encuentra por acá Y pues Nada más que decirles Esperen próximos videos No sé cuándo En mi canal Y pues en el de ella Apenas ellas saben Así que A la orden Puro MT Puro MT Puro MT